Manito, manito, ahí viene papi con juguetes, ahora me acuerdo que hoy es Día Reyes ¡Ahí sí! ¡Ahí viene papi! Gracias papi, vamos a jugar ahí para allí ¡Vamos! ¡Qué felicidad de mis hijos, feliz! Manito, hoy es Día de Reyes y papi no tiene dinero para comprarnos reyes ¿No te preocupes, manita? Que uno, vamos para donde los amiguitos eran nosotras, a ver si lo compraron, para jugar con ellos, vamos Manito, ¿no vamos a jugar? Allí, en el otro patio, vamos a ver si hayan unos trazos amiguitos ¡Hola amiguitos, ¿cómo te lo están? Bien, gracias a Dios Y mira mis juguetes que me los regaló mi papá Mira el mío Mira el mío Yo puedo jugar con ustedes ¿Y tus juguetes? Yo no tengo, porque mi papá no me regaló Ah, pero si tú no tienes juguetes, tú no puedes jugar con nosotros, permiso Espérate, 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 mira los juguetes que me regalaron Vamos a jugar entonces Vámonos ¿Y ustedes se van a quedar ahí? No, porque ellos no quieren que nosotras juguemos porque no tenemos juguetes ¿Cómo que no? Vayan si ustedes no tienen que quedar con ellos ¿Cómo vamos? ¿Por qué su papá no le compró juguetes? Porque ahí no tenía Vamos a jugar con los amiguitos Vamos Vamos a sentarnos aquí, bueno Agarra ese A lo que le gusta por este Es el grado Ay, mi masa Estápalo para jugar Yo lo estoy detapando ya Y este Este, este es de construcción Espérate, espérate que sé Yo lo detapando cuando se apete Amiguita, ¿y qué tú me vas a tener regalado para hacer? Me regaló una patineta También me llevó maquillaje, pinta uñas Y es verdad, pensando lo bien que a ti te regaló Oh, a mí me llevaron al salón Me compraron una blusa nueva Un hotelino, un pantalón nuevo Me compraron muchos juguetes porque yo confío en Dios Y yo oré mucho a Dios Y yo confío mucho en Dios Y Dios me los regaló, todos esos juguetes Y yo también confío en Dios Ok, vamos a ver si encontramos un niño para jugar con ellos Vamos Aquí es que vamos a jugar Me está perdiendo de ustedes Yo voy a dejar el cine y cobrirse Wow Amiguita, nosotros podemos jugar con ustedes No, porque ustedes no tienen fuego Mira, nosotros te vamos a decir algo así Y tú lo puedes hacer así con la gente Mira, Dios nos mandó a nosotras aquí Para enseñarle a ustedes Que ustedes tienen que compartir con los otros niños Para cuando el otro año venga Y sea el otro día de reyes Su padre no le va a regalar Y ahora yo voy a hablar con su papá Porque ustedes, ustedes son muy chismosos Ustedes no pueden hacer así Por eso les voy a decir una cosa Ustedes no compran los juguetes Nosotras no son nuestro papá Y si nosotros queremos, los emprendamos Si no queremos, no los emprendamos Amiguita, tú tienes que emprendar los juguetes A los que no tienen Porque si no, el otro año Te van a venir más juguetes Tú no puedes ser así con los que lo necesitan Mira niña, mis juguetes son míos Yo mando a mis juguetes Y ustedes se tienen que ir para otro patio a jugar Y yo les voy a decir a mi mamá Que ustedes estaban diciendo Que los juguetes son de ustedes Y ustedes no me pueden tener consejo a Dios Niña, pero como quieras Te vamos a decir a tu papá Para que tú no hagas eso Y no te castiguen Para que no vuelvas a hacer eso Sí, vamos, ¿no, niño? Amiguita, está muy bonito estos juguetes Sí, amiguita, está muy bonito ¿Quién te lo fregaron? Un muchacho fue a la calle Que nadie quería jugar conmigo Entonces yo me puse así, sentada Como estamos ahora Y le estaba rezando a Dios Rezándole a Dios Porque todo un muchacho me los entregó Y mi papá no tenía ni un peso Entonces nadie quería jugar conmigo Y después me los regalaron Pues, hermanita Vamos a orar Espérate, espérate Vayan a orar a su casa A su casa Sí, vayan a irse a su casa Para que les regalen también Venga, amiguita, dale eso Y si le dan, den una vuelta Y me pasan a buscar Está bien Mamita, vamos a entrar aquí a orar Antes de llegar a la casa Señor Jesús, que no te valen reyes Porque nuestros padres no tienen dinero Señor Yo necesito reyes Y mi hermana también Yo no sé Hola, niños ¿Cómo están ustedes? ¿Por qué ustedes están ahorrando Y sus juguetes? Ah, no sé No, 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 dinero ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque mi papá no tenía dinero A ver, me cojan lo que ustedes quieran Tenga Suelido de reyes ¿Ya no quieren más nada? Oh, pa, oh, pa Pa, ya no, no, para allá Para allá, para allá Para allá Para allá, está muy grande ¿Te gustó? Sí, mira, está chino Déjame ver aquí Si encuentro más niños Por aquí Para regalarles esto Que me quieran Hola, niños Hola ¿Cómo tú estás? Bien ¿Y tú, Frey? ¿Dónde están? A mí no me dieron ¿No te dieron? Toma esto Esto es para ti Gracias Mirá, me cuida mi niño Feliz día de Frey Gracias, Diosito Salud ¿Ustedes padres de ella echan las rubitas? Sí, ¿qué pasó? Ella está allí jugando Con los juguetes que usted le regaló Con sus hermanitos Y no quiere compartir los juguetes Con los niños que no lo tienen ¿Cómo así? ¿Dónde ella está? Allí jugando en el patio Ah, pero no te preocupes Que ella llegará Que la voy a castigar A castigar los juguetes Está bien Que pase buenas tardes Vamos No, espera Que te lo tengo que decir algo Mire, señor Dígale a su hija Que debe de estar hablándole A los otros mal Que ella no habló a nosotros Como que si fueran nuestras mamás Entonces, ustedes no pueden dejar Que ella no hable así Adiós, nos vemos en la tarde Tú, ahora que ya llegue La voy a quitar los juguetes Voy a saber que tienen que compartir Con los niños que no tienen Hola, niña Hola ¿Cómo están ustedes? Bien Qué bueno tenga ese para ti Feliz día de Reyes Para las cosas ¿Qué puede parecer? Pero es que tú eres una sola ¿Quién tiene una hermanita de ustedes? Yo ¿De verdad? Bueno, llévales a ella Para su hermanita Tú no puedes tener eso Ok Bye bye Gracias Feliz día de Reyes Amén igual Buenas tardes a ella Gracias por ver el video.